Se nos acaba de caer por segunda vez consecutiva la red aquí. Y esto es una cosa que está lastimosamente matándonos la creatividad. Tenemos que ir buscando poco a poco cómo lo vamos a conseguir. Vamos a pedirle disculpas a Rafa porque se nos murió el asunto. Rafa, perdona. Ya estamos esperando que se conecte Rafa Villalba. En los secretos de la oración de Rafa Villalba. Se ve que el demonio no le gusta que hables. Te quería quedar justo en ese rato. Les pongo un poco en antecedentes. Estabas contando de cómo Dios busca también esas ovejas descarriadas que han aprendido a hacer oración, pero después dejan de hacer oración, pero tienen un contacto con Dios un poco más esplorádico, pero constante en su vida, digamos, ¿no es cierto? Aunque no, vayan a misa. Exactamente. O sea, es muy sutil, digamos, puede ser el término, la forma en la que Dios se puede comunicar contigo. Y a veces te puede dar unos buenos sacudones que te hacen volver al camino. Es increíble. Y sabes que eso lo he visto en cantidad de personas que después de probar lo que es estar lejos de Dios, de repente llega un momento en el que necesitan volver. Así es. Y claro, después ya tuve la oportunidad y la gracia de Dios de, digamos, de volver al... Al redil. Al redil. A esa, ojalá, a esa vida espiritual que sí, que durante algún tiempo la había dejado. Y ahí ya en una etapa, digamos, ya más madura de la vida también, la oración cambia, ¿no? Y cambia y se vuelve a la vez, digamos, del día a día, ¿no? Puedes empezar haciendo la oración pensando en tu día y terminas la oración pidiendo por la gente que, digamos, que conoces, ¿no? Hay miles de trucos que a mí me han servido. Ya, a ver, a ver, entonces aquí estamos en la parte chévere. Truco. ¿Qué es lo que te sirve para conectarte con Dios? Porque a veces, eso es lo que la gente nos pide. A ver, Bosco nos dijo que escribía todo. Después Marilu nos dijo que rezaba en el carro. Nos dijo también Rosa que lo que le gustaba es imaginarse. Nos dijo también Pamela Avilés que rezaba en cualquier momento porque era lo único que tenía. O sea, cada uno ha tenido como su truco. ¿Qué dirías? ¿Cuál es el truco del Rafa Avilés? ¿Cuál es el secreto de la oración de Rafa? Bueno, tengo, puedo decir que tengo que valerme de muchos trucos poder hacer la oración. Porque es muy cambiante. Por ejemplo, te puedo decir, cuando el año anterior tenía que viajar mucho, ahí me costaba mucho encontrar el momento más que los trucos de hacer oración. Entonces, a veces, por ejemplo, me tocaba hacer oración en el avión. Entonces, bueno, yo no soy muy fan de los aviones, entonces me servía mucho, por ejemplo, cuando había una turbulencia y me centraba en la oración a decir, Diosito, que no se caiga el avión. Pero también tienes, digamos, momentos en los que uno está seco. Entonces, a veces, digamos, a mí me sirve. Entonces, saco el teléfono, que procuro ponerlo en modo avión el rato que estoy haciendo oración para que no me estén entrando los teléfonos. Buena idea. Y me pongo a recorrer la lista de mis amigos. Entonces, voy viendo, digamos, persona por persona en la lista de contactos de gente de la que a veces le he guardado y ni siquiera me acuerdo. Pero también rezo, ¿no? Rezo por esa persona. Rezo por mis amigos que a veces me han pedido o que sé que, digamos, tienen algún problema. Que le está pasando especialmente mal. Me imagino. Que le está pasando especialmente mal y me ayuda a eso, por ejemplo. No, y eso es por mí, espero, ¿no? Estar en tu lista de contactos. Sí, está. Y además de los mensajes frecuentes. Pero, bueno, entonces, ahí, digamos, eso me ayuda mucho. De ahí, cosas, cosas que me han pasado en el día, ¿no? A veces, no sé. Cuando he tenido alguna contrariedad, cuando he tenido algún disgusto, alguna cosa. A ver, hagamos dos clics ahí. Porque yo creo que esto a veces se escucha, pero no se sabe cómo se saca. Entonces, digamos que has tenido una contradicción un poco fuerte, que, no sé, que te han dicho un crédito que estabas esperando que te salga y te han dicho que no, que definitivamente el crédito no lo tienes, ¿no? Entonces, ¿qué haces de la oración? A ver, pongamos un ejemplo, digamos, más claro. Ya, ya. O más cercano. O sea, por ejemplo, cuando me llaman en este momento, cuando me llaman de una empresa de un calcante. Y estoy en un proceso de selección y por A, B, C, circunstancias, no me vuelven a llamar y sé que el proceso se cayó. Entonces, yo estaba ilusionado, tenía todas las ganas. Entonces, voy a la oración y le digo, a ver, señor, este trabajo te lo pedí, tú no me lo diste. Bueno, eso es algo que yo necesito, digamos, pero tú sabes más, ¿no? O sea, dentro, o sea, nosotros estamos viendo, siempre me gusta esa metáfora, estamos viendo el tapete del lado contrario, ¿no? Entonces, vemos los nudos ahí, los cruces y las cosas y no vemos el tapete, digamos, por el lado correcto, ¿no? Entonces, Dios sabrá cómo hace las cosas y eso es lo que le voy contando. Y le voy contando, tal cual como es. Oye, estaba esperanzado en que me llamen ayer, hoy, o me llamaron, o recibí el correo y me dijeron que no. Pero también en las cosas buenas, ¿no? O sea, cuando recibo una, digamos, una buena noticia. Ahora estoy intentando lanzar un proyecto, entonces, me empieza, ayer tuve una reunión, me fue muy bien. Entonces, llego y me meto en la oración y le digo, Señor, en primera cosa, o sea, hay que agradecer, es de bien nacido, del ser agradecido. Perfecto, muy bueno. Y después le voy contando, le voy diciendo, miren, esta reunión pasó esto, pasó lo otro, me dijeron esto, gracias, porque hubo tal oportunidad, porque se abren las cosas. O sea, es irle contando, como hablar con, digamos, con una persona, ¿no? O sea, como cuando le cuento a mi esposa. Lo mismo que le, que le he estado, que, 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 digamos, lo que le cuento a mi esposa, es lo que le cuento al Señor en la oración, ¿no? Chévere. Oye, esto es, yo me quedaría con este consejo, porque me parece que es lo más interesante, ¿no? Como le contarías a tu esposo, como le contarías a tu esposa, eso es la mejor forma de hacer oración y decírselo al Señor. Oye, y, a ver, una, una más, así, tal. ¿Y cómo te imaginas? ¿Te lo imaginas presente delante tuyo? ¿Te lo imaginas que está en tu interior? ¿No te lo imaginas? ¿Siempre empiezas a hablar? ¿Cómo es el tema de la conexión inicial? ¿Sí me explico? ¿Cierto? O sea, ok. A ver, la conexión inicial, depende, hay veces en las que, en las que me cuesta mucho. O sea, cuando empiezo a hacer la oración y por la señal de Santa Cruz, a veces, por ejemplo, necesito quedarme en esa oración inicial, ¿no? Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Y a veces, tengo que repetir muchas veces esa frase, y yo sé que al repetir esa frase, ya estoy haciendo razón. O sea, ya le estoy diciendo que me ves, que me oyes. Que me ves, que me oyes. A veces me quedo dándole vueltas, ¿no? Que me ves, que me oyes. A ver, interiorizo eso. O sea, me ves, me oyes, ya. Y después, a veces, también es el hecho de querer oírle, ¿no? Y para querer oírle, tienes que ponerte en silencio, ¿no? Y poner en silencio el corazón y decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Y es como un gran silencio, que no es un silencio. O sea, es un silencio para ti porque no estás diciendo nada, pero al, o sea, pero a la vez estás recibiendo algo, ¿no? Claro que sí. Esas pequeñas emociones, no es que Dios te habla y te dice, ¿no? Pero el rato que estás leyendo alguna cosa, por ejemplo, y estás leyendo de templanza, bueno, y entonces dices, chuta. Sí, es que esta semana sí me he dado unos gustitos en la comida, ¿no? Y ya sientes tú mismo que te vas pinchando a ti mismo. Entonces, yo creo que esa es la forma en la que Dios nos está diciendo, mira, si te dejas ir por ahí, después vendrán tentaciones más grandes y caerás, ¿no? Entonces, son esas cosas. Esto es la vida ordinaria. Esto es lo que somos. Somos poca cosa y a la vez necesitamos tanto de Dios. La vez que acabo de leer hace pocos días un artículo de una revista que me gusta mucho, que se llama First Things, supongo que habrás visto. Era de un autor judío que contaba que él va siempre a hacer su oración en la sinagoga y que por este tiempo no ha podido ir a la sinagoga, sino que ha tenido que rezar desde su casa. Y ha descubierto el valor de la oración personal. Y en el artículo decía, qué impresionante es la oración personal y poder hablar con Dios. Y yo veo que hablar con Dios es un privilegio, decía él en su artículo, que me pareció bien bonito porque es una perspectiva de la fe distinta, una fe judía. Pero el tema de que somos unos privilegiados, me gustó mucho. ¿Qué opinas de esto, Rafa? ¿Te sientes un privilegiado o no? ¿Cómo es tu...? O sea, ahora que lo puedo pensar un poco más. Yo creo que sí me siento privilegiado. O sea, el hecho de poder hacer, digamos, esa oración, esa... O sea, es el rato que uno puede hacer la oración, se da cuenta de que Dios en nosotros nos ha elevado. O sea, nos ha puesto en un plano de poder comunicarnos con Él. Y no somos unas criaturas ajenas, ¿no? Nos ha puesto, digamos, en un plano superior. Entonces, yo sí me siento una persona privilegiada por sentir esa... O sea, porque Dios me ha dado esa, digamos, ese don. Esa capacidad de hablar con Él. Esa capacidad. Ajá. Claro. Que no todas las criaturas la tienen, ¿no? O sea, la capacidad de hablar con Él. Sí. La diferencia sería, es como darse cuenta, ¿no? Es como del conocimiento, como esa luz. La conocimiento. Es la cuestión que entra por la cabeza. Bueno, ya tenemos que ir acabando. Me acaba de llegar un mensaje. Ya que vos no me dijes, me acaba de mandar un mensaje a mi mamá diciendo que si nos va a dar un mensaje. Ahorita son las 6 y 20. Y ahorita que... Para que vean, mi mamá está desocupada. ¿Ves? Dios es como una mamá también buena que nos está ahí siempre preocupada con nosotros para que hagamos las cosas bien. Y por eso quiere que estemos ahí. Y nosotros siempre aprendemos a rezar de nuestros papás, ¿no? Y en especial yo me acuerdo de mi mamá desde chiquito, que me enseñó las primeras oraciones y todo viene de los papás, ¿no? Así es. Y por eso les animamos a todos los que nos están escuchando de que les enseñen a rezar a sus hijos. Chévere. Buenísimo. Ok, Rafa, muchísimas gracias. Pasaste con sobresaliente los decretos de la oración de Rafa Villalba. Muchísimas gracias, Villalba. Y sigue mandando los audios, por favor. Un abrazo. Ok, un abrazo. Chao. 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 Chao.